Hola, hola. Hola, hola, Claudita. Déjame detenerme en este momento antes de continuar con nosotras para decir que si es que se nos están uniendo, si es que no nos conocen y esta es la primera vez que escuchan nuestro podcast o nos ven a través de YouTube, que en la descripción van a encontrar al minuto exacto en el que comienza el episodio. Así que no es necesario que escuchen la introducción si es que no quieren escuchar de nuestra vida, nuestro saludo, nos ponemos al día un poquito de conversación que dura alrededor de unos 20 minutos y si quieren ir directo al caso. Ahora, si es de los más amigos, de los más, más, más amigos, los que están siempre con nosotras, se van a quedar en la intro porque ahí compartimos unas risas a veces, unas penas también. Y bueno, bebecita, ¿cómo está la chiquitita? Bueno, Claudita, yo te expliqué antes de empezar a grabar que ando con más bajos que altos esta semana. Muy emotiva, muy sensible. Es una fecha complicada para mí. Hoy día es el aniversario de muerte de Micaela, entonces estaba como bien llorona. Y, no, pues, aquí, llorando con María Magdalena, la ausencia de mi guaguita, de mi pena guaguita, pero bueno. Esto también es una respuesta para toda la gente que a través de meses y meses ha preguntado por la Kaila porque la Javita habló harto también de su proceso, de su enfermedad, de su terapia, y en algún momento también por protección de su corazoncito decidió no hablar más porque no podía. Y bueno, ahora ustedes saben que ya ha pasado un año desde que la Kailita se fue a correr al cielo, los perritos. No sé si a correr porque la chica no era una corredora. Lo más probable es que me he de correr a comer porque la Kailita, si bien en su juventud fue bastante atlética, eso le duró hasta como a los tres años y ya después la chica era una snorlax. Atlética y traviesa, curiosa. Yo recuerdo a ella con Cleito masticarse su vaginita. Yo encontraba eso agresivo, sensual y agresivo. Era muy extraño entre perritas. Bueno, en este momento se debe estar masticando las bulbitas en el cielo ambas. El dicho una mierda de perrito, una mierda de perrita es por la Kaila. Porque la Kaila cuando la Javita era de OG mierda de perrita. Si se comía todo y se tira todo lo que pudo lo rompía. Esa Kailita. Pero una deliciosa para los tutitos. ¿Qué cucharitas más deliciosas me regaló? Calentita. Ay, chiquitita. Sí. Hola, Edita. Es con la única que dormiría a siesta. Aparte de este amplio. Usted sabe con contrato. ¿Y tu hija? No duermo con ella y me pega patada. Se mueve mucho. Es que así son los niños, son terribles. Así es. Pero bueno, así estoy yo. Un poquito fome. Hoy día más sensible, más emotiva. Mostrando mi lado de consentimiento. Exacto. Porque también hay que engatusar al hombre. Hay que tenerlo ahí. Pues te fuiste el sushi como la gente en el cumpleaños de Karol Dance. ¿En nuda? Sí, exactamente. Yo me puse a buscar videos del cumpleaños de Karol Dance para ponerme en la misma posición. Los nori en las mismas partes, ¿cachai? ¿Usaste tu ombligo como el envase para el soya? Así que pudiera untar. El mío a un pozo, Ana, podría ser patada a la familia. ¿Cómo se llama la hueá verde? ¿Qué pica? Que no debería picar. La verdadera no pica, pero... El wasabi. El wasabi lo tenía dentro de la chiruca. Y el jengibre. Y el jengibre que tejé. Para cambiar sabores. Yo pensé que los niple es como para darle una textura diferente. Ay, weona. ¿Qué de ti? Sí, no, coqueta. Ya te dije, con altos y bajos esta semana. Estos días, en realidad, entre ayer y hoy, porque... Una decae de la nada. Y sube la nada. Y sube la nada. Que la vi por Aria y el trastorno limítrope que sea parte de nuestro día a día. ¿Por qué no? O sea, yo bien, cuando el wasabi se fue, tuve la genial idea de bañar y cortarle el pelo a mi hijo. Alias, papito. Y entre eso, y no sé, porque me dio a darle mantequilla de maní, y fue una mezcla de cosas que... Malas decisiones. Malas decisiones. O, justo que combinadas, no funcionaba, no tengo idea, no tengo la respuesta específica. Me provocó una reacción alergia a la puta madre en mi hijo, por la que no estuve durmiendo varios días. Porque tenía que ir a ponerle guaterito, tenía que estar echándole cremas porque se rompía la piel. Muchas, muchas cosas. El chico es muy sensible, siempre ha sido un niño de cristal desde que vivimos en este país. Porque cuando vivíamos en Chile, otra era la historia. Era más guay en esa época, le gustaba estar bajo la lluvia, se arrepiaba en el patio, aquí jamás, hace frío y no quiere salir. Entonces, es muy diferente, no sé qué le sucedió. Un niño de cristal. Así que sufrimos bastante, llamé al veterinario, pedí cita. Era como una emergencia final porque necesitaba ver si le daban corticoide o algo. Que es como el tratamiento que él ha tenido anteriormente. Esto no es algo nuevo en mi experiencia con papito. No, una más de las horribles que le ha pasado. Esa es una de las peores, yo creo, pero también es porque conociéndolo no acudí tan rápido al veterinario. Como que traté de hacer más tratamiento paliativo, la vez anterior lo llevé al tiro de urgencia. Para nada, porque podría haber esperado, no era tan necesario según lo que me dijeron. Pero así soy yo, una madre preocupada. Y la culpa eterna, yo decía que se me muere. Yo siempre pienso que se me va a morir el papito. Tengo problemas mentales por episodio pasado, así que siempre pienso que cualquier cosa el papito se me va a morir. Entonces, esta vez decidí esperar, mantuve la calma. Incluso Javita me dijo que no era necesario llevarlo a la emergencia siempre. Y si la Javita lo dice, la chica médico, yo la hago caso. La visita médica, Javita es la número uno. Chica especialista. Yo creo que al menos por las ganas y el cuidado no te cae. Por intentar, por leer, voy a grabar, qué manera de leer. No, la niña Reddit. ¿Qué más está que me lo trae? Si estuve leyendo papers de los medicamentos que traía el shampoo que le había puesto, del efecto, de las combinaciones, cualquier cosa. Porque yo necesitaba tener igual información para si tenía que hablar con los veterinarios. Así como, le di esto. Y no sé, leí este paper que decía tal cosa. Porque de repente igual me hablan de papers que hay con relación a las alergias ambientales, que se supone que es lo que tiene el papito. Y bueno, después de un par de días, llamé al veterinario y se la cita. Y resultó que tan pronto y se la cita, el papito se mejoró drásticamente. Y yo no sé si él sabía que tenía que ir al veterinario. ¿O qué? ¿No te pasa a ti que cuando te enfermáis y vayas a ir al doctor? Bueno, tú no, pero a mí me pasa. A ti te pasa siempre. Yo me enfermo y pido ahora al doctor y ahí como que inmediatamente me siento mejor. Sí, el día antes te hace sanar. Sí. Entonces, de hecho, me acordé de ti y dije, mira, el papito. Y pero aguanté, aguanté hasta el último día. Y me dije, va a ser que recaiga, ¿cachai? Voy a esperar, esperar, esperar. Y al final hoy día seguía tan bien como en los últimos cuatro días. Entonces, esto ha sido una semana y media, así que tampoco fue tan largo. Y al final cancelé la cita porque ¿para qué lo voy a llevar? ¿Para qué le den un tratamiento de algo que no necesitan en este momento? Pues si no hay reacción. En este momento no tiene nada. De hecho, estaba ahí atrás durmiendo. Ni ahí con la vida. Y también siento que quizás ha ayudado el hecho de que lo estoy sacando a caminar todos los días. A pesar del frío. Nos abrigamos los dos. Es que papito no le gusta salir con frío. Porque la gente no entiende que no soy yo. Es él el que no quiere salir. Así que eso ha servido y ahí estamos. Sobreviviendo y planificando la visita al dermatólogo cuando tenga algo para mostrarle al dermatólogo. Es algo más que mi historial. Porque en este momento no tengo nada para mostrarle. Siempre puedes grabar y sacar fotos para cuando lo llegue. Tengo la de las reacciones que te mandaba tipo. Pero... Del ojo de Rocky. Eso fue por rascarse. Eso no fue una reacción de su cuerpo por su lado. Entonces... Pero bueno. Esa es mi historial de sub y baja. Pero estamos bien con el chico. Estamos durmiendo ahora a la noche de corrido. Me acostamos tarde porque estoy estudiando. Pero fuera de eso, todo muy bien. Tomándote y tu bebita. ¿Qué ves? Y estoy tomando un rosé espumante. Miren la... De lata, sí. Es lo mismo que la tomé la otra vez porque me gustó harto. Así que... Vino la lata. Yo no me acuerdo de la última vez que tomé. O sea, hace mucho tiempo. Qué penosa. ¿Cuándo tú estuviste acá para comer? Yo tampoco. No. Puro café tomaba para estar despierta. Sí, es verdad. Hoy día es el último capítulo del podcast. Lo dijimos también en el episodio anterior. Sí. Pero por si acaso sí se lo olvidó. De la temporada... Uno nunca sabe. Sí, ahí vemos cuando volvemos. Tenemos planificaciones, qué sé yo. Ideas locas. Pero estamos viendo porque... Se supone que a fines de marzo. Se supone que nos vamos a tomar como un mes de receso. Pero quién sabe. Es la intención. Vamos a ver qué tal nos va. Yo sigo sobreviviendo con las clases. Así que... Las clases y trabajar. Así que hasta ahora va todo bien. Me sigue. Nos gusta no trabajar. Por si la gente se ha preguntado. Oh, Claudia, ¿disfruta trabajar ahora que...? No. Nunca. Y no creo que pase. Así que... Pero hay que hacerlo. Es parte de ser adulta. Es lo que hay, nomás. Pues sí... Yo tampoco he disfrutado trabajar. Voy, nomás. Hay que ir. Sí, la idea es... Sí, sé que hay. Pero lo que he intentado hacer... Y se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando yo voy camino al trabajo... Pongo reggaetón antiguo. Y te lo juro que yo estoy... En mi mente... Era una disco cuando tenía 18 años. Buena técnica. Y llego tan arriba... Que tiene que pasar algo muy malo como para que me cargue. Porque normalmente lo que me pasa es que estoy muy tensa en la pega. Pero eso es más que nada. No me gusta porque está tensa. Tiene que ver con cosas que no sé hacer y cosas así. Pero ahora que ya conozco más a la gente... Y ya se coma... Un poquito más suelta. Claro. Y también es porque siento que si es uno la que está como a la disposición... Va a estar siempre mal la hueá. Porque uno tiene que estar arriba. Es la única forma. Decisión personal de estar arriba. Y el reggaetón antiguo es loca. No me olvidaba lo bueno que era. Pero qué malo es el de ahora. Sí. Qué fome es el de ahora. Como que... ¿Cómo la gente baila esto? ¿Cómo los lolos de ahora lo harán? Porque yo los... Por eso no poncean ya, po. Qué fome que son. No tiene sentido. Mandemos unos saludos, ¿o no? Yo estoy lista. Casi que mandarle saludos a Rakimikanwai con todo lo que canté yo esta semana. Ah, loco, weón. Voy a empezar de fondo. Rakimikanwai. Yo primero, ¿o tú? Dale, tú. Mi primer saludo va para Tortas Veganas. Nos puso por acá adicta a escuchar True Crime. Ja, ja, ja. Me gusta su contenido porque no es con morbosidad. Y tienen cuestionamientos de lo que pasa. Además, siempre hay una cuota de hablar cualquier tema que no sea netamente crímenes. Ella nos escribió por interno las tortas que... Nosotros, una de las historias que subimos de que... ¿Son ustedes o no son ustedes? Como si nada, escuchando True Crime. Y ella puso que sí. Ella o él, no sé. Ella. Que sí, porque está haciendo su tortita vegana mientras nos escucha. Deliciosos. Yo me lo imagino delicioso también. Sí. Cuando está en Chile, la escribí. Tortas veganas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar, amiga? Siempre ando buscando tortas veganas cuando estoy en Chile. Hubo un tiempo que encontraba algunos locales en Valpo, pero fue previo a pandemia. Y cuando fui por pandemia, ya no estaban. Estaban solamente online. Y de repente quería ir por un trocito nomás. Cuando la ordenaba, ya podía ordenar un trocito. Me encantan las tortas, pero en Chile, acá las tortas son foamyas. Son muy foamyas. Acá es como el bizcocho y... La crema. Como fondate encima. O una crema así como de azúcar. Nada especial. No hay una torta de panqueque y chocolate. No hay una milhoja. No hay... No sé cuál es la otra que me gusta. Una manja en nuez. A mi mamá no está de panqueque de naranja, me acuerdo. Rico, rico. Y no está la esponjosidad, yo siento, en los bizcochos. La me gustaría acá no es nada más. Porque yo no consumo tortas que tuvo. Yo en mis cumpleaños aún no encuentro una torta que me den gana de comer. ¿Y la de la chica que te tuve? ¿Te gustó? ¿Tuvo cerca algo probado? ¿Te tuve dos tortas para la chica? Una vegana y una vegana. No, la vegana no la probé. ¿Ahora la probaste al final? No, no la probé. La otra... Una se me mató. De torta, tres leches y he probado mejores. Ah. No. No me mató. Ah. En fin. En fin, te tomas la carta con la manca. Sí, pero no, no me mató. Y eso a mí me gustaron, dos, tres leches. Por eso comí un solo trocito. Este no se repitió. Yo creo que no estaba de acuerdo contigo. Nunca. Para nada. Primer saludo. También va para YouTube. Para CaroAles77. Y pone en el episodio de la enfermera mortal. Lucy Letval. Cauleti. Ah, y a mí la parte que más me gusta del podcast es la tertulia. Me río caleta con sus anécdotas. Yo no sé si esto ya lo leí. Porque a veces la gente no escribe lo mismo. No sé. Pero no sé si no se arregló. Claro. No, no nos estuvimos tan graciosas. Pero yo a veces me río. Y me río de mis caras también. Pero si la gente no nos encuentra tan graciosa en Spotify, vaya a ver las caras de repente en YouTube. Éntrate. El chiquillo de las piezas. Yo dije que le iba a arreglar, pero no lo arreglé. Perdón. Fallé. Nuevamente. Mi siguiente saludo es para Ale. Ella nos escribió en Instagram. Hola, chiquilla. Juraba que le había comentado el capítulo anterior. El de la Lucy Letby o Letby, ¿cómo se llama? Me llegó horrible porque yo soy enfermera matrona y trabajo en una UC Neo desde que salí de la U hace muchos años. No entiendo la maldad de estas comillas, colega. Les juro que no. Nuestro bebé, eso es lo más sagrado. Literal, damos la vida y a veces la salud mental por ellos. Me imagino el dolor de los equipos y por sobre todo de los padres de esos bebecitos. Ojalá no pasara nunca más, pero gente pidiada y enferma hay en todos lados. Lamentable. Yo creo que es la peor culia que me ha distraído esta semana, esta semana, esta temporada, es la Lucy. ¿No traje abusadores para esta semana? ¿Esa esta semana, esta temporada? ¿O sí traje? Lo más probable es que sí. Yo los tengo siempre confundidos, pero en general, claro, los crímenes contra niños son una hueá que duele. Sí, y es que bueno, es que literal no te hacen nada, ¿cachai? Es como una inocencia. Incluso esos bebitos que no saben ni siquiera que existen aún. No. ¿Días? No, es también para los papás. Imagínate las hormonas, las vueltas locas que están en un posparto y pasar por algo así. No, terrible. Qué buen rector. Increíble. Yo vuelvo a YouTube, donde nos escribe la amiga Denise Rockleone, 4706. ¿Qué me dijo que yo decía? Viene el apellido. Pero yo no sé si es porque digo Rosenthal o porque digo Rockleone. Rockleone le digo. Sí, igual yo creo que lo digo mal y me lo dijo por buena onda. De cariño. Sí, así como ya, para que no te sientas ahí tan mierda perrita. Ah, no, me lo dijo aquí mismo, en el mismo... Escribió dos comentarios. Ah, ya. Me dice, increíble cómo se trató todo lo que pasó con esos bebés, en el mismo episodio que estábamos hablando. Uno se imaginaría que si alguien muere, en especial si es alguien sano, el hospital haría una investigación o algo, pero si muchos bebés mueren en un mismo turno y sin tener ninguna patología, se cuestionaría quiénes estaban de turno. En este caso, era cosa de sumar uno más uno y saber que el resultado es dos. En cuanto a Lucy, es un residuo no reciclable peor que la mierda de perrito. Ya, loca. Estoy de acuerdo. La puso no solo de mierda de perrito, sino que de contaminante. Porque recordemos que la mierda de perrito puede ser abono, pero es tan loca ni cagando, no abona nada. Es que no... Porque el caso de ella es una mezcla entre maldad y problemas psicológicos bien importantes. Bien, bien importantes. porque es su actuar y sus motivos inexistentes casi era la atención, no más cosas. Enferma mental. Sí. Enferma cualidad. Y ella misma, la amiga, la Denise, nos escribe en un comentario a ella misma. Como uno que se pone me gusta. Sí. No, yo no la hago con mucho más del cuerpo. Dice, siempre me olvido de añadir y claro, pronuncia rocklones perfectamente bien. Saludos, chiquilla. Y ahí se usa mentirosa. Y entre mentirosa no entendemos, pero amiga, ¿para qué te hace ese daño? Lo dice para agradar. Sí. Pero está bien, a mí me gusta que hagan eso. Mi último saludo y más que un saludo también es una mención en rosa, una persona que siempre nos comenta los posts y solamente nos pone corazoncito. Así que un saludo para Santiago Escobar que siempre nos pone sus corazoncitos en todos los posts y todos los reels. Así que un saludo para ti, Santi. Siempre, siempre. Así que no falla. No falla. Siempre nos pone su corazoncito. Y eso fue mi guacha, no tengo más saludo. Yo sí. Obvio. El siguiente es de Kika Simonet. Y la Kika, una chica. Una chica con con la crítica en su sangre. Y se fue el funado el bet. Está con raíz. Mi amiga Daniela contando en el colegio que ella no consideró funable porque por la forma que la estaba contando y a mí se me estaba derritiendo la cara por funadísimo. Yo también lo encontré muy funable. Pero como por cada no dijimos nada en ese momento. Pero pensamos. Por ser respetuosa con la ni nada más. Por la invitada. Por la invitada. Porque igual era ella. Pero igual. Ojalá se puso aún más agresiva en nuestra amiga. Ojalá nadie lleve a su mascota con él. ¿Yo estoy de acuerdo? Sí. Es que yo igual siento que hay un tema de ética que yo no estoy de acuerdo. Si alguien lleva a su mascota por asistencia médica y está dispuesto a pagar por una cirugía es porque lo quiere recuperar. Y lo encuentro muy cierto. Y a veces tiene que ver el no saber o no poder continuar con un tratamiento de la mejor forma posible. Puede ser por falta de educación al respecto. Puede ser incluso por falta de medios porque tú puedes tener los medios para una operación y quizás el tratamiento no. Pero al menos estás intentando hacer parte del proceso. O sea, no es como que lo vas a dejar morir. ¿Me entendí? A mí me molestó personalmente mucho ese caso porque ella hablaba de un colega que era oncólogo. Y... Verdad. Kaila falleció por cáncer y no es barato ni en Chile ir a un especialista ni acá ir a un especialista si tú estás dispuesto a darlo todo por que tu mascota se mejore o por extender su vida como fue en el caso de nosotros. Ay, bueno, me voy a poner a llorar. Siento que es maldad igual. No permite no darte esa oportunidad porque le miraste las redes sociales y él muy desatendido a mí a lo mejor me hubiese rechazado como dueña. No sabría. Yo no pongo napo, ¿cachai? O sea, que tenía que estar poniendo odas a mis perros todos los días para que el wema atendiera. Tú no puedes asegurar que alguien es un buen papá perrito, mamá perrito por las cosas que pone en redes sociales. No puedes juzgar a ninguna persona por sus conductas en general salvo que sean muy de repente extrañas, funables, qué sé yo. Pero la que la persona muestra sus redes sociales no es la persona es lo que ella quiere proyectar y muchas veces uno no quiere proyectar su vida real, proyecta momentos, proyecta recuerdos, proyecta situaciones, proyecta pensamientos. Mucha gente proyecta falsedades también. Proyecta mentiras. Cada persona proyecta lo que tenga ganas. Exacto. Si las redes sociales no son realidad, tampoco. Juzgar a alguien a través de eso yo igual lo encuentro porque al menos en el caso de los médicos de humanos, incluso sabiendo que la persona es un asesino, tú... Está de tu deber. Es tu deber, claro. ¿Cómo se llama la verdad? Es de... ¿El juramento que hacen ellos? Sí. Y es que tienes que atender incluso a alguien que pueda ser un asesino. Yo también he tenido que atender asesinos. Y tampoco los puede rechazar y yo no hice ningún puto juramento. Bueno, ese vallo me dio rabia a mí. Me dio rabia. Estuvo complicado desde el punto de vista... Casi que me sentí en televisión en vivo, así como, uy, ¿cómo reaccionamos? No dijimos nada, yo creo. No me acuerdo en realidad qué dijimos. Me ha pasado anteriormente también con otros casos que han planteado las amigas que hemos invitado y que yo, en lo personal, en mi moral propia, no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas y uno igual tiene que ser súper respetuosa porque también tiene que entender que cada persona tiene su punto de vista de ciertas cosas. No sé. Igual todos somos diferentes. Sí. Y... ¿Te pasa uno? Es que ya nos estamos alargando. Lo único que quería hacer era mandarle un abrazo muy grande a una amiga de nuestro podcast y de Instagram que también siempre nos escucha y que se encuentra separada de su amigo Don Loro en este momento. Así que le mando un abrazo muy, muy, muy grande. Mucha fuerza. Sí. Porque sabemos lo que significa eso y no sé si ustedes o las personas que nos siguen en las redes sociales quizás vieron que alguna vez publicamos un loro que reaccionaba a mi voz. Bueno, esa amiga en este momento no se encuentra con su loro físicamente pero en lugares diferentes en los que el loro no esté con nosotros en la terrenal. Así que le mandamos un abrazo muy grande a ella y también a el loro. Don Loro. Será mi mención a la rosa. Saludos. Bueno, este es el episodio de final de temporada y como ha sido la dinámica en los finales volveremos a Chile. ¡Uhú! ¿Ah? Sí. Para esto comenzaremos hablando del sicariato. Hoy en día este tipo de crímenes lamentablemente se ha vuelto mucho más común. Es algo que podemos escuchar en las noticias al menos un par de veces al año. Pero esta realidad difiere mucho de lo que se vivía hace unos años en Chile. Era muy raro escuchar casos de sicariato porque eso era como en las tres series. De hecho, las leyes ni siquiera tenían una tipificación específica para este tipo de crímenes. Por lo mismo. ¿Por qué no era algo que sucediera? Así como sucedió con el crimen de Hans Pozo en su momento, el caso del día de hoy marcó a la sociedad chilena. Por una parte por ser algo poco común y además por su crudeza. Para algunas personas que viven y en verdad se esfuerzan mucho por el concepto familia, lo que se vivió en este caso que era como que descuadraba un poco los ideales o las ideas que uno tiene en su cabeza de como se supone que es una familia por más disfuncional que sea. una mezcla de ambición sangrefía mente calculadora y sobre todo mucha codicia e individualismo. En este caso en particular el concepto familia no existe si es que hay dinero de por medio. A la protagonista los medios de comunicación nacionales chínelos la compararon con Catalina de los Ríos y Lisper más conocida como la Quintrala una figura histórica chilena del siglo XVII famosa por su crueldad y control sobre sus tierras y sirvientes. ¿Sabes de qué hablaremos? Por supuesto María del Pilar Pérez Hoy hablaremos de María del Pilar Pérez más conocida como la nueva Quintrala María del Pilar Pérez nació el 21 de diciembre de 1951 en Santiago de Chile hermana mayor de tres e hija de migrantes su madre argentina Aurelia López Castaño y su padre español José Pérez Pérez fue parte de lo que aparentaba ser una típica familia chilena un tanto disfuncional como toda yo creo un poco yo no conozco ninguna familia que no se ha disfuncional conozco algunas familias más disfuncionales que otras como la mía claro hay algunas con menos conflicto unas con más conflicto pero al final si hablamos del círculo familiar muchas veces no son el círculo mamá, papá, hijos sino que es más grande abuelos, tíos y ahí la disfuncionalidad siempre va a haber exponencial personalidades que chocan la familia disfuncional estaba ubicada en el sector de Providencia en Santiago Chile nuevamente donde su padre José Pérez Pérez era el dueño de una panadería José Pérez padre de María del Pilar había llegado a Chile antes de cumplir 18 años arrancando de la guerra la familia había vendido tierras para mandarlo y en Chile ya residían dos de sus hermanos entonces también por eso fue Chile el elegido lamentablemente José años más tarde no sería un hombre de una conducta exactamente intachable bueno, yo pienso no voy a justificar lo que él hizo pero siento que claro, se vino igual chico entonces después como ya pues, hasta solo un poco más que no fue eso pero poco tenía que ver con lo que hizo lamentablemente José años más tarde como dije no sería una conducta intachable múltiples empleadas de su panadería lo acusaron a través del tiempo de propasarse con ellas lo que lo que no no quedó solo en comentarios de pasillos sino que en constantes denuncias en los años 70 en la dirección del trabajo donde existían comentarios tales como ese español se las trae por lo recurrente de su actuar fue en la dirección del por eso recalqué que eran los 70 porque siento que era algo casi que esperable en esa época sí por el jefe el patrón en todo caso no hablaban de abuso yo creo que era acoso no había tampoco porque eran denuncias y el y el fiscalizador en una entrevista que leí decía que él pagaba sus denuncias yo no sé si lo multaban por la juez que hacía pero él decía que él siempre pagaba lo que le correspondía no sé si eso se refería a monetariamente o tenés que afirmar no sé fue en la dirección del trabajo quien tabló una relación de amistad con un fiscalizador este del que te estoy hablando dado las constantes visitas que tenía tanto iba que se hizo un amigo ahí mismo total weón más encima el fiscalizador weón también cochila el fiscalizador decía si bien no lo justificó decía que le llamaba mucho la atención la razón por la que él iba y el hombre el que él veía con el que se enfrentaba había como una dualidad era un señor decía como muy caballero como no esperaba este tipo de conductas como que no como que hubiese sido una doble personalidad por lo que durante una conversación en el año 74 él le preguntó de por qué actuaba de esa forma el fiscalizador a José Pérez y él le dijo que era porque su esposa lo rechazaba y que su esposa no dejaba que se le acercara desde hace muchos 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 años esta esposa Aurelia tenía una diferencia de cerca de 20 años de edad con José Pérez menor menor lo que no debería haber sorprendido a José estoy hablando del rechazo por los cimientos que tuvo este matrimonio esta unión el que nació a raíz de un acuerdo con un socio de su panadería quien luego sería su futuro suegro señor él pagó la dote entonces José tenía 36 en ese entonces y Aurelia tenía 17 yo no sé si fue tanto como te la vendo yo creo que fue como esto puede ser un buen marido para ti te caso ¿cachai? yo creo que por ahí iba y pensando yo en mi propia familia para esos años mi abuela la diferencia de edad con su con mi abuelo la mamá de ella con su esposo y así para arriba en general todas estaban todas eran menores de 16 y todos ellos eran mayores de 25 mi abuelo con mi abuela tenían como 5 años de diferencia nomás se respetaban más para los míos eran vejetes Aurelia esposa de José madre de María del Pilar en los años 70 rondaba los 40 años era conocida como una mujer sumamente atractiva de carácter fuerte autoritaria y controladora y con un acento argentino que jamás perdió así como este como su papá español tampoco nunca perdió su acento español y el acuerdo venía desde España a todo esto la familia de Aurelia lo conocía a José desde España esto no era como a los que se encontraron pero Aurelia era quien tomaba las decisiones en ese matrimonio no importaba que ella fuera 20 años menor de hecho José sentía que no tenía poder ni sobre su propia panadería años más tarde sería Aurelia quien decidiría poner a cargo a una persona en la panadería y José perdería completa autoridad era un trabajador más la familia de Aurelia había adquirido el 70% de esta empresa familiar cuando hicieron la sociedad en este acuerdo en el matrimonio y es probablemente por esta razón que vían a José como un empleado sin sueldo según lo que estuve leyendo José tenía que pagarle una cantidad de dinero al papá de Aurelia él no no juntó la cantidad de dinero completo entonces quedaron 70-30 la repartición de la panadería entonces si sacamos cuentas Aurelia tenía el 70% por parte de sus padres y el restante 30% la mitad entre comillas era de ella entonces decidía como jefa absoluta esto sí luego del fallecimiento de sus padres mientras sus padres estaban decidía su papá cuando su papá falleció decidía su mamá todo y hablando de mujeres muy autoritarias o sea los vecinos y gente del sector decía que Aurelia desautorizaba a José enfrente de la gente cuando él tomaba alguna decisión y siempre como que lo fue abajo se lo merecía igual por pedófilo y no sabemos si eran menores de su empleado ¿por qué pedófilo? ah por ella no pero por casarse con ella sí yo creo que había una normalidad de la época yo creo que nos lo vimos la buena sí pero esto fue en los 70 no en los 70 tenían 40 años la Aurelia entonces que fue los 50 ah ya no muy normal para la época para mí un peor sí pero que yo fui a la época creo que la realidad de yo era diferente cómo se veían las diferencias de edad como ahora es muy diferente algo iba a decir y lo olvidé pero sí se hablaba mucho del carácter de ella y de la dominancia y lo que yo creo es que como José no podía mandar ni en su panadería ni en su casa ni en su vida él ejercía este trato con su empleada porque eran las únicas en las que él tenía poder sobre pero en su vida él no tenía porque todo lo decidía Aurelia en mi teoría entonces una mala teoría entonces como que tuvo que buscar dónde ejercer y claro probablemente falta de cariño porque toda la gente hablaba de lo solo que era quizás hacía esos acosos y qué sé yo que no tenían cariño porque para que en esa época de los 70 la gente lo denunciara igual valiente yo digo a las cabras sin embargo la controladora no recaía solo en lo económico sino que José refería que su esposa no lo dejaba visitar a sus hermanos quienes también vivían en Chile como mencioné anteriormente y además no trataba bien a su hermana quien había viajado solo para ayudarlo en la panadería de hecho ella la hermana era tratada como asesora del hogar por parte de Aurelia y su mamá no era tratada como un familiar y bueno más adelante voy a contar si me recordáis de cómo fue el final de esa hermana porque siento que el final de toda la familia José es muy triste muy muy triste y sin tener nada que ver con él porque no era como te dije no era cercano si él no los podía visitar podía entre comillas no tenía que mentirle a Aurelia para poder visitar a la familia que ruda Aurelia un familiar un sobrino de José decía que cuando visitaba la panadería porque él fue a la panadería a conocer a su tío ya más grande y no los dejaron pasar del mesón y Aurelia no los saludó decía que los miraban en menos pero también yo creo que era la sensación de poder absoluto sobre José y el aislamiento yo creo que también podía existir aislamiento así como con esta violencia que existen en ciertas parejas donde tú aíslas a tu pareja del resto yo creo que por ahí iba aislamiento total porque él no tenía es que había bueno adelante vamos a ver había esta violencia económica en esta relación bueno si lo privaba de todo sí el fiscalizador la familia de María y la misma María y Pilar describieron a José como un hombre sumamente solo todos estaban de acuerdo de la soledad de este hombre y a nadie le importaba yo creo y aunque yo no lo veo como víctima a la vez siento que igual me da pena su vida o sea no él pero sí su vida esta relación matrimonial disfuncional por supuesto que traería muchos conflictos posteriores la ambición y codicia en este caso venían desde las raíces de esta familia donde los mismos hermanos de José creían haber sido estafados por este matrimonio en cuanto a unas tierras heredadas en su pueblo originario en España estas sospechas nacieron al ver como esta pareja compraba y compraba propiedades en Santiago para arrendarlas entonces los hermanos que vivían en precariedad muy grande en Chile decían ¿y con qué lo está comprando? porque igual se enteraban después tiempo después porque no era la comunicación que existe hoy en día y creían que era porque se lo había cagado pero en todo caso igual siempre como que era más que a su hermano lo veían como monigote entonces pensaban que era Aurelia lo más probable es que era Aurelia se sabe pero vemos que desde los cimientos desde que haces que tu hija se case con alguien por una razón monetaria financiera claro aquí todo tiene que ver con la plata de cagarse a la gente todo tiene que ver con la plata María del Pilar tuvo una infancia según su familia normal su madre la describía como una niña con problemas de ira donde no lograba controlar si explotaba frente a la gente en su alrededor pero su padre no escatimaba en elogios y favoritismo le gustaba ver como ella se revelaba frente a su madre y su abuela cosa que él era incapaz de hacer para José Pérez en verdad María del Pilar era su favorita y todos sabían pero a nadie le importaba pues era José pero era su favorita en cuanto a su educación años más tarde María se graduaría de arquitectura carrera con la que no logró en verdad estabilizarse económicamente mucho vamos a ver después por qué el 3 de marzo de 1976 a sus 26 años contrae matrimonio con Francisco Pelayo Elías Zamorano Marfú hombre dos años menor que ella fruto de esta unión nacieron más tarde dos hijos Juan José y María Rocío San María siguió con su hija en 1980 la hermana menor de María Gloria contrae matrimonio con Agustín Molina quien más tarde sería muy importante en esta familia María y Agustín no tenían una buena relación con el cuñado con el cuñado ella decía que él se aprovechaba de su familia pero la realidad es que era Aurelia quien le había entregado mucho poder era él quien se hacía cargo de la panadería y le había quitado todo ese poder a José Pérez y no solo de la panadería sino que de las finanzas de la panadería él iba todos los días a sacar el dinero de ese lugar y él lo iba a depositar él rendía cuentas él revisaba boletas él veía gastos si es que María o José tenían que ir a contactarse con un vendedor él iba después para preguntar si fue exactamente lo que le dijeron que habían hecho yo lo siento casi como como son la wea que locura eso la falta de confianza ¿tú crees que él ¿cómo se llamaba este gallo? Agustín Agustín tenía ese poder ese favoritismo con Aurelia porque María del Pilar era la favorita de José y se enfrentaba constantemente con su mamá era como la rival de Aurelia por lo tanto ella no iba a ser la favorita no iba a ser la selecta por Aurelia iba a ser la la otra hermana que venía no quería ser la favorita de Aurelia nunca quiso porque no estaba de acuerdo pero quería ser la que mandaba pero quería ser la que mandaba y no era la que mandaba porque no era la favorita de Aurelia y Aurelia siempre iba a mandar mientras ella estuviera viva porque las hermanas exactamente las hermanas de María del Pilar tampoco eran grandes protagonistas no era Aurelia Aurelia que sigue con vida ¿qué? en verdad no sé si hoy en día pero hasta hace poco estaba viva no lo revisé si seguía seguía viva cuando fue el juicio de todos seguía viva ya pero los juicios hace rato hace 13 años 14 hace poco seguía viva no sé si hoy a 20 24 pero hasta hace poco sí entonces José Pérez no manejaba su panadería no manejaba las finanzas él solo trabajaba ahí los conflictos entre Agustín y María radicaban en que Agustín comenzaba a tomar el rol y el poder que ella tenía previamente a su existencia porque obviamente tenía cierto poder en las finanzas porque su papá la dejaba en la panadería que era lo poco que él tenía poder y ahí es donde claro los conflictos porque como te dije él tenía que verificar cada gasto que hacía María entonces incluso revisaba los gastos personales para fijarse si María estaba pagando con plata de la panadería entonces igual loco de un pasivo pero yo creo que todo esto era por Aurelia que Aurelia lo mandaba y porque también María era conocida por su gusto por la plata es que yo creo que a toda esta familia le interesaba mucho la plata la verdad a cada personaje que se criaron a cada personaje de esta familia yo creo que la plata era algo muy importante es como el fenotipo de ellos plata 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 todo es plata robar no robar pero bueno apoderarnos de la panadería comprar terreno comprar esto plata plata el poder es plata de hecho bueno yo esto no lo hablo en el relato que estoy dando pero para 73 cuando pasó la época que estuvo la unión popular en el poder en Chile ellos tenían miedo de que le expropiaran muchos de sus terrenos entonces empezaron a vender cosas ellos tenían dueños de muchas weas cuando los hermanos pensaron de verdad que habían usado plata o habían vendido tierra en España era porque estos locos eran dueños casi que de barrios que de verdad compraban y compraban propiedad y después la rentaban y jugábamos ¿no Poli? pero en la vida real exactamente en 1985 la familia Pérez modernizó su negocio de arriendo de locales y viviendas y creó una inmobiliaria a ese punto que tenían propiedades estoy hablando de en 1985 cuando ellos ya no tenían la misma cantidad que habían tenido en los 70 y esto fue gracia y como todo esto creció desde una humilde panadería no y más humilde aún cuando José llegó a Chile empezó a trabajar en un molino donde el dueño era un español él partió de abajo de abajo de trabajar la harina loca y eternamente lo cagaron lo cagaron en muchas pegas a mí me pasó menos con la parte de la sexualidad que José me recordaba a mi papá que mi papá igual llegó joven y puta que lo cagaron en pegas cuando era muy joven y me recordó su personalidad como también más callada humilde sumiso humilde sumiso entonces como que en ese sentido yo creo que igual como que empaticé un poco con su personalidad como que me da un poco de pena y yo soy María del Pérez parela tu mamá es Aurelia Aurelia la loca se sabe te cancha si yo soy Agustín entonces la modernización que ocurrió de estos arriendos de casas y de locales a ser una inmobiliaria fue gracias a las influencias que tuvo María porque recordemos que María era arquitecta entonces igual se movía como en ese rubro pero a nadie le importaba porque no se lo reconocían pues si era María y que y que la cuestión es que nadie tenía una buena imagen de María la verdad María nunca fue como ay que rico que venga María a tomar una cita no 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 señores rebelde María si no más que rebelde era como desagradable María si no si esta familia tenía dos bandos claros María y su padre por un lado y su madre sus hermanas y abuela por el otro entonces en verdad era José que nadie le importaba y María y el resto de la familia su padre José estaba claro del control total que ejercía Agustín y si bien era extremadamente sumiso en esta relación filial era lo que conocemos como un zorro viejo y realizaba ventas sin boleta por las mañanas de las que juntaba el dinero y se lo entregaba posteriormente a su hija que si bien era arquitecta pasaba periodos de poco ingreso económico entonces él sabía que él no podía darle plata él sabía que él no tenía ninguna forma de demostrar o sea de ocultar o poder sacar de digamos de la caja entonces ¿qué hacía él? él hacía ventas en las mañanas como él sabía que a las 7 llegaba no sé 10 personas a comprar cierto tipo de panes y jamón entonces eso él lo vendía y porque si bien Agustín tenía control de la plata no es como que dijera ok hay 7 panes a la venta ¿cachai? no porque es producción de panadería por kilo y qué sé yo claro entonces era más fácil para el señor José Pérez poder como sacar de por ahí ¿cachai? sin entregar boletas y esa platita llegaba a diario en las mañanitas a la a la chica María a la única que le daba plata porque la de mi hija se la pide Aurelia se la pide Aurelia bueno se la pide a Agustín si Agustín era el marido de Gloria una de las hermanas durante los años 90 su padre José Pérez comenzó a padecer de Alzheimer y siendo consciente de los cambios que estaba evidenciando su cuerpo comenzó a tomar decisiones financieras en relación a sus bienes materiales nuevamente aquí todo lo que importaba a los bienes inicialmente tuvo la intención de heredar a su yerno y esposo de María del Pilar con la idea de él era dejarle la panadería a a Francisco Zamorano que era el yerno cuando el país era ¿por qué las cosas se las tenían que dar a los yernos y no a sus hijas? ¿por qué a Aurelia le dejaban en el poder a Agustín el yerno y no a la hija Gloria? ¿por qué este caballero le quería dejar sus bienes a su yerno y no a su hija María? no lo sé habrá habrá existido no lo sé quizá a uno de los abogados que nos puedan decir en ese momento las leyes en Chile que no le podían dejar las cosas a las mujeres lo único que sé es que en Chile cuando está casado el administrador legal de los bienes matrimoniales es el marido cuando te casabas sin separación de bienes cuando no existía la separación de bienes claro yo creo que esta gente aún hoy en día existe esa ley no hay algo que fue antes si te casas sin separación de bienes en Chile hay mucha gente que no opta por el matrimonio y opta por el acuerdo de un bien civil por ese tipo de cosas porque el matrimonio sigue siendo muy machista en términos de leyes porque yo me casé con separación de bienes pues tú sabes yo tengo mucho dinero y no tengo ni un bien en Chile y tampoco nunca he hecho ningún trámite legal donde le tengas que pedir permiso a tu marido pero yo me acuerdo que mi mamá tuvo que pedirle permiso a mi papá por wea lo único que he hecho trámite legal en Chile la buena la mega pausa es cuando inscribimos a la Bendy en el consulado de acá Esteban tuvo que firmar un documento donde él admitía ser el papá de la Bendy ¿cachai? y es cosa de los huevos es como que él tenía que firmar que ella sí era su hija y que sí la estaba reconociendo a pesar de que teníamos el certificado de nacimiento estadounidense él aún sí la tenía que reconocer es que es como en Chile que tenés que ir al registro civil a reconocer es que era hueva más chinta pohuana si ya tenía el certificado de nacimiento de acá o sea es lo único que he hecho como te digo es lo único que he hecho trámites les vale Chile no tengo nada en mi poder no lo voy a tener lo más probable pero bueno para que sepa para que sepiste hay que pedirle permiso a tu marido que la ley lo dice que yo Carmen Gloria a tu servicio me ha instruido demasiado las leyes que yo que Carmen Gloria a tu servicio inicialmente entonces como dije tuve la intención de heredar a Lierno que era el esposo de María del Pilar sin embargo esta idea cambiaría rotundamente luego del divorcio de María del Pilar y Francisco Zamorano tras 15 años de matrimonio que escandaloso se dice que esto no había sido solo por el hecho del divorcio en sí bueno que obviamente porque se están divorciados porque la ley de la Lierno sino que además por la razón del divorcio que era que Francisco había declarado públicamente que era homosexual ¡qué escandaloso amiga! sí bueno el abogado que tiene María del Pilar ahora le encanta hablar hueás dentro de las muchas hueás que habla es que porque lo cuenta así como un suceso traumático en la vida de ella es que claro ellos estaban casados tenían dos niños los niños eran chicos y ella tiene que ir a sacar a su pareja de la cárcel Francisco porque había estado teniendo relaciones excepcionales con un hombre en la calle y así es que ella descubrió la homosexualidad de su marido ya pero igual es un evento traumático sí sí pero es que yo he acuerdado la cara mala pero sí no digo que se mereciera porque lo fue humillante humillante no solo no por el hecho de que esté teniendo relaciones con un hombre o sea que una relación homosexual porque en verdad esa hueá me da lo mismo y la que tenía que la sacaba de la cárcel por hueona por estar culiando en la calle eso es lo que yo encuentro humillante yo como pareja tener que ir a sacar de la cárcel al papá de mis hijos porque está culiando en la calle y hueona por último en un motel si valían cuánto tres horas diez lucas qué sé yo cómo estaban los precios pero en la época tampoco se sabrá si es una chupadita o algo así pero así lo habla este abogado que le encanta sacar weas trapitos sucios que no tienen que ver pero sigue siendo un evento traumante yo lo apoyo a él independiente sea si yo con un hombre o con una mujer da lo mismo que te enteraste una que estaba poniendo los gorros otra que está en la cárcel y otra que más encima no le gustan las mujeres después de 15 años casada eso no significa y quizá cuántos más de novia no sé un engaño es por la traición más allá de con quién o el clomo yo creo que en enfrentarte a las mentiras o cosas así porque bueno ellos nomás saben también la realidad de su matrimonio la realidad que estaban viviendo dentro de su matrimonio nosotros estábamos siempre pensando que la gente está súper bien y oh es sorpresa pero a veces la realidad de los matrimonios es súper diferente sí entonces que iba en los últimos años de vida de José Pérez el padre de María del Pilar la familia vivió en bastantes conflictos sobre sus bienes los que en gran parte terminó heredando gracias a un testamento su hija mayor María del Pilar ¿sorpresa? no lo creo pero para ellos sí porque ellos no sabían que existía el testamento solo María sabía esa María estos incluían la herencia dos propiedades ubicadas en Providencia una en Seminario 95 y otra en Seminario 97 en una de estas propiedades la 95 vivía María y en la 97 vivía parte de su familia y también por eso ella fue conocida como la Quintrala de Seminario ese era el nombre como completo de ella por la ubicación pero vamos a ver que no solo porque ella vivía ahí sino que por donde pasaron todas las cosas en 1996 María había adquirido tres departamentos los alrededores que fueron de propiedad de los Pérez en el pasado entonces estamos hablando de que la habían heredado dos ahora heredado entre comillas había hecho el testamento al papá para dejarle eso y además ahora ella había adquirido tres más de los mismos que habían sido sus papás antes del tema del gobierno de la unidad popular la familia tenía la teoría de que la adquisición de estos había sido o gracias al dinero de su padre o aprovechándose de su padre en un estado senil pero nunca pensaron que esta esta adquisición había sido así como el esfuerzo de María bueno esfuerzo para robar puede ser estas cinco propiedades no serían las únicas de María del Pilar quien continuaría adquiriendo más y heredando más esto último gracias a un tío hermano de José que no tenía heredero y en una conversación con José este le sugirió que se lo dejara a su hija mayor la intención de este tío era dejárselo a José pero José le dijo que también estaba viejo que mejor se lo dejara a su hija porque su hija de repente necesitaba también como ayuda económica estaba sola con dos niños pobrecita la María claro y también porque para José era la favorita sorpresa no y también esto sí fue sorpresa para el resto de la familia cuando se dieron cuenta así como ¿y por qué ella heredó esto? ahora la familia el resto ¿se lo merecía? no ¿por qué? porque la Aurelia fue una mierda perrita con ellos sí cuando esta persona falleció José no pudo ir mandó a un empleado a que fuera a darle flores ¿cuál era el odio parido que le tenía la familia del hueón? cuando la hermana que trataban como asesora del hogar envejeció la mandaron a una especie como de asilo donde ella tenía problemas de movilidad entonces estaba en silla de ruedas pero no tenía problemas de seniles o no tenía problemas ni cognitivos ni de memoria nada y ella el fiscalizador amigo la fue a visitar un par de veces a pedido de José y ella le decía que eso estaba volviendo loca porque nadie ahí estaba acuerdo nadie ahí no era no tenía problemas de memoria y ella tenía problemas de movilidad pero nadie la visitaba porque su hermano no tenía permiso para visitarla y ahí estuvo la mayor soledad la soledad extrema entonces siento que todos fallecieron o todos estaban en una situación súper triste y el hermano que heredó un terreno en Talcahuano al final lo heredó la María él estaba en la pobreza absoluta entonces era como no encuentro felicidad en nadie se vinieron a Chile a pasarlo como al pico en 1999 José Pérez fallece de inicio de los 90 él ya estaba con problemas seniles y bueno en los 70 él ya tenía 60 años estamos hablando del 90 y tanto si ella tenía más de 80 luego de años está Saimer y Soledad su familia había encargado a una enfermera para que lo cuidara y no permitía que María del Pilar lo visitara esas fueron las finales que no querían a la María no sé tenían una tenía una recha según la Aurelia ella le dijo en algún momento a la María que si ella encontraba que ellos lo cuidaban tan mal que se lo llevara y la María se había negado y le había dicho si compresionó un trofeo como a payármelo a mi departamento la idea es que si lo tienen que lo cuiden bien nadie se quiso hacer cargo y estaba en la soledad absoluta al punto de que incluso antes de que porque como tenía estos problemas de Alzheimer ellos comían un horario él no él no él estaba invitado él estaba con una pieza aislado finalmente entonces sí es como triste un final súper triste sin cariño la familia luego de darse cuenta que existía un testamento y de cómo José había dejado gran parte de sus propiedades a María además de gran porcentaje de la inmobiliaria la relación entre María y el resto de la familia se quebró aún más porque no solo fueron las propiedades sino que además él cambió información dentro de los documentos de la inmobiliaria para dejarle a María treinta por ciento entonces tenía su esposa el sesenta y tanto por ciento María el treinta y tanto y el resto de las hijas tenía como creo que el diez o algo así como que había una diferencia en verdad muy grande entre ella y la hermana la guerra por las distribuciones de los bienes heredados fue larga de hecho duró más de ocho años una parte según María era porque la familia no quería acceder a vender y la parte de la familia decía que María siempre ponía una traba siempre habían trabas porque lo que ella quería era acarse con todo y lo que ella exigía era que ella no quería que le pasaran plata ella quería que le entregaran en departamentos entonces eso hacía que todo fuera más complejo una disputa eterna finalmente María el pilar era conocida como conflictiva y violenta en su familia la que para ese entonces ya incluía nuevos conflictos con hijos y su nuera porque esto no había quedado solo con su mamá con su hermana con su cuñado no 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 señores porque si ella tuvo hijos tenía que tener conflicto con ellos también su nuera incluso la acusó de que María del pilar la había golpeado la había amenazado y la había tirado por unas escaleras bueno hubo denuncia aquí esto sí había fotos por toda la violencia y toda la web sí pues y sacó la mierda entonces entenderás que tampoco la relación con su hijo era buena hijos bueno también hablemos de gente que tiene tenía muy buena situación económica entonces ella se jactaba de eso así como pero si yo a mi hijo los tuve en los mejores colegios fueron destacados en deporte mi hijo se buscaba a rugby los dos son médicos importantes del país y era como sí logro académicos pero quizás igual fuiste una mamá con la mierda y yo lo hice sola porque nos separamos con mi marido porque él se comportó de esta forma inapropiada porque estoy claro culiando en la calle todo ese tipo de cosas entonces ella tiene un discurso también súper así como católico golpeado de mujer sacrificada y disfrutando de los logros de su hijo pero eso no significa que fuiste buena mamá exactamente los logros académicos de tu hijo no te hacen buena mamá hay muchos profesionales en este país los logros académicos de tus hijos no son tus logros es que hay muchos papás que creen que porque el hijo logró muchas cosas ellos le hicieron un súper buen trabajo porque los criaron bien porque le educaron como en la dirección correcta como ese tipo de cosas y yo encuentro que eso no significa que si les diste la dirección o la economía para lograrlo que estuviste emocionalmente ahí que los trataste bien que los quisiste todo ese tipo de cosas que de repente se dan así como por hecho así como son papás y no hay papitos que son como la mierda papitas mamitas me refiero en general el 23 de julio del año 2008 en una extraña escena sin sentido muere asesinado Francisco Zamorano Marful y Héctor Rodrigo Arevalo Oliver el ex esposo de María del Pilar y su pareja la justicia investigó este asesinato por 7 meses sin llegar a encontrar los responsables ni la razón de aquel ataque pero hubo un asesino confeso asesino que luego no se le comprobó la responsabilidad porque si hay algo bien importante no importa cuánto tú confieses un asesinato o un crimen te lo tienen que comprobar porque tú puedes decir lo que se te ocurra tiene que haber pruebas y esta persona este asesino confesó no le comprobaron ¿cómo fallecieron? los dispararon en su casa no sé se hablaba de que podría haber sido robo de que podría haber sido porque eran homosexuales como que hubo muchas teorías al respecto como se buscaron razones conflictos familiares siempre se busca porque ¿qué mierda ingresa a la casa de alguien para ir a dispararles? ¿cachai? y obviamente con robo de por medio ahí había información habían datos supieron dónde ir supieron cuándo supieron a qué hora ¿pero quién? esa era la hueá ¿quién? y no se sabía quién había sido meses más tarde de este asesinato doble el 4 de noviembre del mismo año estamos hablando del 2008 creo ¿cierto? sí del 2008 nuevamente en extrañas circunstancias otro ataque ocurre en esta familia un asesinato a causa de dos disparos a las 8 de la mañana estamos hablando de igual era un ataque a la luz del día esta vez la víctima fue Diego Schmidt Hebel un ingeniero comercial de 25 años quien era pareja de Belén Molina ¿se suena el apellido? hija de Agustín Molina y Gloria Pérez es decir el novio de la sobrina directa de María del Pilar este asesinato ocurrió en la misma casa de la familia en Seminario 97 ¿te acuerdas que inicialmente hablamos que habían dos propiedades Seminario 95 y Seminario 97? ese departamento también le pertenecía a María del Pilar ¿o no? ajá Diego alcanzó a ser trasladado al hospital donde falleció dos horas más tarde uno de los disparos fue a la altura de la carótida la reventó entonces era imposible que se salvara lo intentaron pero era imposible por lo inesperado del momento el lugar la hora y la víctima inicialmente se creyó en la teoría de un ataque por robo Diego se encontraba en la entrada de la casa porque él iba a buscar a su pareja o sea él estaba llegando a buscarla y fue quien evitó que el asesino pudiera ingresar y atacar al resto fue su pareja Belén quien a través de un vidrio presenció como mataban a su entonces novio quien le decía que se fuera a esconder yo encuentro una escena trágica a cagar como que ¿estás abriéndole la puerta a tu pareja y que lo ataquen? y que tú tengas que correr y escuchar los disparos recogerlo del piso todo yo lo encuentro como terrible como por lo bajo y yo sin saber bien que estaba pasando en ese momento ¿por qué? ¿a qué hora? todas esas dudas a las 8 de la mañana por loca en la puerta de tu casa a las 8 de la mañana habla en la luz del día que alguien dispare a la persona que está en la puerta de la casa porque quiere ingresar a la casa porque esa persona eso es lo que estaba intentando haciendo era como te disparo dos veces para ingresar y el tema es que los testigos presenciales del sector vieron como que después de dispararle le metió las manos en los bolsillos para robarle entonces era como todo esto es como todo en serio y no fue rápido al punto que el papá de Belén Agustín Molinas alcanzó a salir y anotar la patente del auto en el que este loco iba le digo loco porque este era el asesino y los vecinos que estuvieron presenciales tenían descripción específica de cómo estaba vestido de cómo era su característica física como dije a diferencia del primer asesinato esta vez habían testigos y habían cámaras los que lograron captar la patente del auto el atacante y obtener una descripción física de él por lo que tan solo 11 horas más tarde el autor material del crimen fue tomado detenido 11 horas por loca es muy rápido pero tiene la patencia y se trataba de José Mario Ruz José Ruz no tardó mucho en confesar que este crimen había sido por encargo y quien le había pagado 10 millones de pesos había sido María del Pilar Pérez quien además de pagar entregó las indicaciones e información necesaria incluyendo un mapa para que esto ocurriera entregando descripción de las personas y la distribución de las habitaciones incluso donde podría encontrar las joyas y el dinero en esa misma confesión además habló del asesinato de la de la pareja anterior que había ocurrido meses antes diciendo que para ese crimen le habían pagado 2 millones 2 millones por matar a dos personas pues weana parece como que nada 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 la familia que conocía a María del Pilar le creía capaz de algo así cuando esta persona la nombró ellos no se sorprendieron siento que es muy desquiciado igual matar a alguien a las 8 de la mañana y como que tomarte tu tiempo de revisar los bolsillos que te revise como que te denote la patente no sé siento que el bueno se está drogado lo mismo yo dije este weón mínimo tenía que haber un jalado hacer algo así es que no se me pasa por la cabeza que alguien con un cuarto de o de frente pueda hacer esa wea no lo planeáis que no eres estratega no y estuvo planeado porque en ambos asesinatos fueron al lugar varias veces entonces era como pero sigue sin tener sentido hacerlo a las 8 de la mañana donde todos te pueden ver yo creo que es de esta gente en mi cabeza la escena es como jaló ya se armó de valor hay que hacerlo así me lo imaginé desquiciado bueno sicario no es como que como dije la familia creía que yo era capaz de algo así por lo que incluso sus propios hijos posteriormente testificaron en su contra y no solo ellos sino que su madre Aurelia sus hermanas sus cuñados su ex suegra y todas las personas que testificaron en verdad testificaron en contra de María del Pilar la describieron como un ser malético capaz de todo y de de ser capaz de pasar por encima de todo si era necesario una mujer fría calculadora violenta la pesadilla de la familia yo sé que tenía mala relación con su familia y yo no creo que la otra familia el restante no los tengo como santos tampoco porque siento que el tema de la plata aquí era demasiado importante para todos ellos pues están todos enfermos por la plata encuentro que todos pero bueno quizás no Belén ¿cachai? no quizás no su pareja no más yo te refiero a las hermanas de María la mamá los abuelos de María todos los cimientos para arriba sí las raíces de esta familia el motivo del segundo asesinato se supone era para quedar de heredera absoluta de la herencia de su padre porque si bien él había dejado un testamento recordemos que él estaba casado por lo tanto él no tenía el 100% de las propiedades había propiedades que él compartía entonces él podía dejar ciertas partes de ciertos porcentajes podía entregar como mayor parte de su propio porcentaje pero él no podía entregar el 100% de una propiedad porque si o si el 50% era de su señora claro y el segundo ataque si bien porque estamos hablando de que había sido la pareja de Belén entonces ¿de qué pinta Diego en esto? si él no tiene nada Diego no era el blanco el blanco era el suegro de Diego la suegra de Diego y la pareja de Diego era eliminar a los Molina Pérez ella tenía una sola hija Belén era la única hija al parecer porque es la única que la mencionan en todas las partes donde leí y también en algunas partes mencionan a la otra hermana pero no le mencionan ni marido ni hijos ni nada entonces como que eran las dos hermanas el cuñado y la sobrina se creía que María había utilizado el mismo dinero que había heredado para pagar los servicios de José de Ruz al menos era la teoría de la familia creo que había mucha plata aquí que no estaba como declarada no es como que había sacado del banco 10 millones ella tenía plata en efectivo que quién sabe dónde yo la sacaba entonces hacía uso de esa se vendía sin boleta sí pero es que la panadería no hubo un momento que existía porque ellos le tenían mucho cariño porque en verdad era pura pérdida y se mantenía por la inmobiliaria entonces como que yo creo que la administración bueno se supone que Aurelia había puesto a Agustín también en la administración por lo mismo porque José tenía una administración como la mierda se supone pero yo creo que tampoco nadie lo consideraba luego de ser detenida en noviembre del año 2008 María del Pilar tuvo dos intentos de homicidio y además le envió una carta a su hija donde le pedía que le ofreciera más dinero a José Rus para que cambiara su versión y así inculpar a Agustín Molina ¿a quién le intentó cuando ella la habían arrestado? sí cuando ella ya estaba presa le manda una carta a la hija y le dice que le pase plata o le ofrezca plata al asesino digamos al sicario y que para que el sicario cambie la versión y diga que no había sido ella sino que Agustín Molina el suegro de Diego había sido el que había replicado todo ¿no? aquí hay todo un tema con las declaraciones porque en teoría nadie nunca persona como las declaraciones no fueron públicas las declaraciones de José Rus él lo declaró en una entrevista con policías y de ahí se sacó entonces se supone que esa declaración no era como permitida legalmente había como una hueá legal porque la policía que le tomó la declaración no era la policía que le podía tomar la declaración había todo un tema aquí como enredado de lo que se está agarrando el abogado de la María del Pilar para tratar de limpiar la hueá ya y es como porque los dos en verdad nunca hablaron la María del Pilar y el sicario guardaron silencio durante todo el juicio en septiembre del año 2010 comienza el juicio en contra de María del Pilar y José Rus hubo cerca de 100 testigos y 60 pruebas 100 testigos y todo en contra de María se le acusó de parricidio en contra de Francisco Zambrano Marful a pesar de estar divorciado así como había sido su ex marido homicidio calificado en contra de Héctor Rodrigo Areval Olivero robo con homicidio consumado contra Diego Schmidt-Hebert homicidio frustrado en contra de María Belén Molina María Aurelia López María Pérez López y Agustín Molina entonces ahí están las dos hermanas la sobrina y el cuñado entre las pruebas que se presentaron se encontraron muñecos con alfileres como posesiones de María sí una huella como así fotografías de gente de la familia donde sus rostros estaban quemados con cigarro entre otros además de demostrar por ejemplo la compra de un silenciador en la fecha en la que había sido utilizado para el primer crimen porque el asesinato de su marido ex marido con su pareja había sido con una pistola con silenciador entonces fueron como también se habló de que este juicio tenía muchas como pruebas contextuales gente diciendo que ella era mala persona gente diciendo que ella era esto pero así como ya pero qué hizo muéstrame qué hizo bueno estas fueron las cuestiones que fueron uniendo como qué cosas tenía ella en su casa qué cosas decía porque igual ella la pilla no era de las cosas raras que encontraron de ella porque más allá no de que haya hecho algo malo no yo creo que puede demostrar un ya eso como su emocionalidad en relación a algo yo creo que si bien el el sicario había dicho que ella la había pagado y cómo se conocieron y todo eso si bien no leí ninguna parte de la prueba que como que los juntó tiene que haber habido alguna prueba que demostrara que ellos si se conocían por ejemplo porque si no hubiese quedado así como el asesino confeso anterior bueno el sicario sí o sí era el asesino porque hay cámaras claro el adulto y la gente que lo vivió ya él sí estaba ahora porque él iba a mencionar el primer asesinato ¿cachai? él lo hizo voluntariamente bueno él salió en varias declaraciones después diciendo como declaraciones policiales que fue presionado por los peritos pero ser presionado no significa que te obligaron a mentir no es lo mismo que supuestamente y también porque porque querrían si yo encuentro al asesino de alguien porque querría que esa persona me diga que fue que le pagaron cambia algo él va a seguir con los mil años igual pues ya fuiste el autor material quizás le habrán dicho que si había otro autor le iban a dar algo no sé pero es que hay antecedentes con la María hay antecedentes de la María esa es la cuestión pero ya vamos a llegar ahí la prueba psicológica y psiquiátrica demostraron que María del Pilar Pérez tenía un perfil psicológico bastante particular el informe decía que presentaba trastorno de la personalidad grave mixto con rasgos narcisistas psicopáticos y paranoides secundariamente a rasgos histriónicos obsesivos compulsivos y con antecedentes de episodios depresivos sumado que si te toma tardos veces yo creo que lo último no había mucho que decir entonces el análisis psiquiátrico decía que ella tenía el perfil perfecto de un criminal porque era más psicópata como del libro casi narcisista psicópata narcisista durante todo el juicio tanto María del Pilar como José de Ruz se mantuvieron en completo silencio y no prestaron declaraciones decidieron no decir nada entonces también es tu poder defenderte y ella decidió no hacerlo porque contar tu versión también es una opción según el abogado actual es porque así se lo indicaron los abogados de ese momento que era lo mejor para ella y ella es demasiado obediente y era como pero si la amiga tenía como 50 años ya en ese entonces porque obediente ni obediente y uno también tiene derecho a decir así como se y que esto en verdad me está perjudicando si a mí me están inculpando por algo yo no me voy a carcayar nomás por tres asesinatos claro pero no yo entiendo eso esa fue la estrategia que utilizaron pero hasta cierto punto si tienes 100 personas declarando en su contra algo tienes que decir ¿cachai? claro pues cachai por último tú misma entonces que estaba haciendo este weón del abogado actual buscando hacerte una carta de el colegio de arquitectos porque ella tuvo una conducta intachable y es como pero weón ya pero eso que es buena persona porque fue buena profesional no sé pues no y del colegio es como colegio de kine que te conoce como persona no lo saben a menos que haya estado involucrado a menos que haya sido parte de alguno de los capítulos del colegio claro no tiene ningún sentido María del Pilar se declaró inocente sin embargo siempre hasta ahora sin embargo luego de 76 días que fue la duración del juicio el 19 de enero del 2011 fue encontrada culpable junto a José Ruz obteniendo presidio perpetuo efectivo y presidio perpetuo simple es decir que cuando tenga 117 años recién podría quedar en libertad 117 porque se le hizo como una doble pena donde para optar a los beneficios tenía que en verdad ser la totalidad de la wea entonces no puede optar a beneficios pues finalmente igual ya está cerca de la edad 117 además se acogió una millonaria demanda civil de 955 millones para las familias de las víctimas lo que se esperaba que se pagara con las propiedades que ya poseía que estaban evaluadas en alrededor de 500 millones entonces no iba a poder pagar la duda completa pero supuestamente tenía que hacer la venta venta que estaba casi imposible porque estaba como que la gente no quería comprar esa wea desde entonces María del Pilar se encuentra en la cárcel de mujeres de San Joaquín donde va a misa cada semana y se dedica a la confección de rosarios porque para ser buena presa hay que ser muy cristiana la loca es católica de tomo y lomo de hecho participó en una wea que era para traer al papa a las cárceles de wea y de limpiar los pecados en esta misma cárcel ha compartido con personas como Ivana Hernández la asesina de Nibaldo y Janet Hernández la asesina de los hermanos rojos con la última es el primer capítulo de esta temporada no sé si fue en esta temporada el hermano rojo pero esta última es con la que no se ha llevado bien a diferencia de la primera que supuestamente tuvieron como buenas migas la residencia de la familia Pérez han sido vendidas quemadas usadas como oficinas y farmacias han pasado por muchas juegas pero casi que se hablaba de que estaban como malditas porque en verdad les va muy bien incluso en la misma que se cometió el crimen de Diego que era seminario 97 ha pasado por todo su proceso hasta el día de hoy María del Pilar continúa diciendo que es inocente en julio del año mil dos mil veintidós y así mil mil novecientos veintidós solicitó a la Corte Suprema la nulidad de su condena devolución de sus bienes y compensación económica debido a fallas en el juicio e imparcialidad por parte de una jueza como te dije anteriormente está este abogado como buscando cualquier resquicio legal para y dentro de las cosas que él habla de la imparcialidad de una jueza porque la jueza conocía un juicio anterior de ella o sea había un conflicto de interés entre comillas se supone que no tienes que conocer antecedentes previos de la persona y ella había participado en algo pero ya voy a hablar de eso en conjunto con esta acción ella y su abogado crearon un canal de YouTube llamado La Voz de Pilar donde ella cuenta la versión de los hechos y donde cuenta por ejemplo que el marido lo que pasó como lo encontró y como ella sufrió con eso y como ella sueña porque aparte de ser una mujer dice esa abuela es madre y sueña con conocer a sus nietos y disfrutar de ellos y para mí es como ¿en serio tú crees que tus hijos van a permitir que tú te acerques a ellos? si te atificaron en tu contra si todos hablaron mal de ti en declaraciones en la televisión que ellos creían que si ella salía libre ella mataría uno por uno si la familia cree que ella salía libre ¿y lo que dice esa abuela de tu propia mamá? ¿cacha que sí? no y la mamá de ella la suegra ex suegra todos salieron diciendo esa abuela sí el hijo declarando en el juicio diciendo que le daba vergüenza ser hijo de ella en la cara de ella y loca a la María del Pilar no se le movía una ceja la mamá dijo le preguntaron qué sentía por su hija porque obviamente tuvieron que van a lo emocional y todo y dijo que nada porque si ella lo odiara estaría sintiendo algo y ella no se merecía que sintiera nada por ella así como si tu mamá te dice esa abuela como al menos pero Daniela me daba más fuerte que el amor de la madre al menos me daría como como no sé esta cara como de disgust como no sé como que como que como que te molesta al menos tendría que haber una reacción pero ella poker face todo el juicio te lo juro no se le movió un pelo en todo el juicio si por eso yo decía esta abuela no tiene sentimiento porque mientras la nuera contaba como ella le pegó y la tiró por las escaleras llorando a esta loca no se le movió la ceja y la nuera así pero destruía contando con la cara de odio que la miraba y que tenía una cuestión con la que le estaba pegando en la cara y así como y ante todo eso María del Pilar la cristiana católica María del Pilar nada te lo juro que era como que hubiese estado escuchando cuando te ponen en espera y hay como música clásica que tú tenís como la cara de como así esa era la cara de nada no estaba mente en blanco con los monitos tocando como platillos los monitos tocando platillos en su cabeza yo no me metí al canal de la voz de Pilar la verdad porque siento que no necesitaba eso en mi vida lo que pasa es que vi la este abogado fue a muchos programas de televisión donde mostraron los audios de esto eso si lo escuché los audios porque el canal de youtube lo que tiene son conversaciones que se realizan a través de llamadas telefónicas desde la cárcel con el abogado no sé si no es porque en algún momento fue cuestionado no sé si seguirá abierto pero esto estaba hasta hace unos meses abierto y y claro pues una intención y tenía seguidores loca era una intención de de limpiar la imagen de la maquilla del Pilar al final todos estos hueones que asesinos psicópata todos estos hueones tienen sus seguidores que se casa con ellos ella ella dice que inocente Gipsy Rose víctima de la abusada de toda la vida sí ya se presenta como víctima de la vida como que la inculparon entonces a raíz de esto de del hecho de que este abogado reclamó que había imparcialidad en el juicio 1 salió a la luz que María del Pilar había pasado por un proceso judicial en el año 2002 donde había sido acusada de sicariato en el 2002 resultado de esto ella fue sobreseguida del caso eso no significa inocente sobreseguimiento no significa inocencia esta vez era el intento de homicidio de una expareja de María de la que no hubo asesinato porque el sicario se arrepintió de cometer el crimen fue el sicario el que desistió pero al final se dio todo de cierta forma que la expareja supo quien era que todos ahora como lo explico toda esta gente gente de dinero esta gente conoce jueces esta gente conoce abogados entonces claro este abogado se agarró del hecho de que la expareja de la María había llamado a la jueza por teléfono y que estas conversaciones están registradas como como en transcripciones y es como da lo mismo usted lo que puede conocer a Pedro Juan y Diego pero no significa que que te maten que te pongan un sicario para que te maten pero bueno salió sobre ese día ese caso entonces cuando se presentó el segundo caso esta jueza ya conocía los antecedentes de ella del sicariato del primero entonces se supone que ahí no había imparcialidad porque no era como que no la está ahí juzgando desde cero está juzgándola con antecedentes previos ya pero si hubiese sido otra la jueza con los antecedentes que tienen sobre ella y la todo lo que rodea el caso lo hubiesen encontrado culpable igual según tu opinión si si es que fue como fue un juicio para mí pero no para el abogado porque el abogado dice que no puede haber un juicio válido si es que se parte desde la raíz mala o sea como si el árbol está podrido la manzana no va a estar no podría así como el resultado final sí o sí no está correcto solo por el hecho de que inicialmente no se hizo correctamente y lo que le entiendo acá se hacen juicios de nuevo cuando los jurados han sido intervenidos o han buscado información por internet o han conocido del caso en anterioridad y no es un jurado imparcial entonces hay juicios que se han hecho de nuevo o que se han anulado por la misma razón o sea a lo mejor a ella le tiene que dar un juicio nuevo no lo sé sí pero no va a pasar además de hacer este este alegato esta pedir la anulidad y qué sé yo presentaron acciones legales en contra de TVN por la emisión de un programa presentaron acciones legales en contra de un nexus fiscal por falsas declaraciones entregadas y contra el estado porque realizaron una petición a la comisión internacional de derechos humanos porque ella decía que estaba siendo enviolado de su derecho humano en cuanto a la solicitud de TVN esta resultó inadmisible de hecho el programa se transmitió porque ella decía que era bomba a menoscabar su vida al final el programa dejó más como la mierda a la familia que ella misma ella quedó como todo el mundo sabía pero el programa habla harto de lo que yo hablé de que la familia igual era una mierda que hablaba toda la plata a la única que le interesaba en relación a la humildad de su condena luego de cerca de un mes fue bastante rapidito porque esto fue en el 2022 y lo del TVN y todo eso fue ahora el 2023 luego de cerca de un mes que ellos presentaban estos papeles la Corte Suprema se lo negó entonces por eso prepararon este nuevo tanque con acciones legales la comisión de derechos humanos agarraron la guía del ex fiscal en verdad el abogado está agarrando todo lo posible que creo yo que hay cosas que tiene razón sí creo que les va a llevar a alguna parte no pero se está esforzando que el abogado también cae tan mal Javi es que es de estos abogados que tú lo encontrías como chanta como chanta charcha muy perventilado pero es histrónico demasiado abogado de lentes celestes yo creo que te hago como una personalidad no puedes tener los lentes negros no puedes ser los lentes como regulares no tienen que ser celestes entonces yo siento que puede ser algo súper absurdo lo que estoy diciendo pero marca la personalidad una persona tener la personalidad para usar lentes celestes lentes ópticos sí no hay que tener perso sí la televisión presentó este caso primero en una teleserie nocturna llamado Matilda esta se emitió en el año 2012 por mega y luego que fue por la que presentó acciones legales sería parte de la serie alma negra de tvn esto fue en el 2023 y de ahí es donde la gente encontró que la familia era una mierda perrito y que incluso hay gente que piensa que ella es inocente después de la serie alma negra yo creo que no pero pero cuento que ella tal vez que alguna vez hablamos de que el thriller era el resultado de la sociedad de lo que le hicieron y que no se podía esperar menos y siento cuando hay tanto interés tanta codicia tanta ambición es que vas a crear una María del Pilar vas a crearla alguien va a salir así porque a la parte no olvidemos que María del Pilar era el bando opuesto a los que quedaron era una mujer que probablemente estaba llena de rencor por lo que pasó con su papá y el tema de la plata por lo que aquí había un interés económico súper grande yo no sé cuánto llamaba o no llamaba a su papá pero ella era el integrante de la oposición a Aurelia y yo tampoco entiendo esta familia no sé si me imagino que es un mal aprendido un mal por decirle mal esta codicia esta ambición de Aurelia por sus propios padres que de cierta forma la vendieron en esta dote para apoderarse del gran porcentaje de la panadería y que ella lo único que le quedó que era lo que aprendió de sus papás esta codicia porque yo me imagino que nunca estuvo enamorada de este caballero este 20 años mayor y lo único que se puede enseñar en su familia era el poder y el dinero y su hija mayor era su contrincante que al final se volvió su oposición total que terminó queriendo matarlo a todos yo creo que si ella es la autora intelectual de estas de estos crímenes yo creo que hay pruebas circunstanciales hay suficientes esos creo como bien como bien dijiste tú porque si yo ya me pillaron ya saben quien yo soy que saco siendo el sicario que saco yo con decir que ella es la autora intelectual nada no voy a ganar nada mi pena va a ser la misma entonces que tenía él que perder porque él iba a mentir en ese aspecto no tiene sentido a menos plot twist que es como la versión que quiso contar ella en algún momento que era su propio cuñado el que lo había contratado a él claro no sé dónde está dónde está el caminito de dinero que hubiese culpado al cuñado Agustín como para cambiar de perspectiva que no es María que sí es Agustín no hay al final sí claro la diferencia sería ¿por qué Agustín mataría al marido de María del Pilar? ¿cuál es la conexión? ahí sí no tiene sentido ahí no hay una conexión directa pero con María sí había conexión directa entonces es como porque estaban separados estaban divorciados entonces poder legal él con los bienes de María no tenía ninguno que está ahí el caballero que andaba culiando en la calle que lo que se dijo en algún momento era que ella se iba a vengar o que ella había dicho se supone que se iba a vengar de cada persona que había hablado mal de ella y esa era la gran razón con su marido que ella no se llevaba bien con su marido por razones que yo creo ya habían pasado suficientes años para que lo superara pero ella no lo iba a superar pues amiga si no lo iba a superar si estáis juntando plata para que venga el papa yo creo que tú no lo hayas superado tienes tienes que ser un tipo de persona distinto al que era ella para poder superar y llevarte bien con esa persona y ella no era ese tipo de persona yo ni siquiera digo llevarte bien porque puedes hacer como que tu expareja dejó de existir sin tener que hacerla dejar de existir ¿cachai? como que es innecesario después de tantos años porque estamos hablando de que cuando todo esto pasó había sido él en el 91 cuando ellos se separaron pero su personalidad es recorosa y el asesinato fue el 2008 o sea la loca llevó el harto año para llegar y matarlo si pues era sumamente recorosa yo creo que es sumamente recorosa y que claro pinta toda esta ese que se pinta como buena y llora cuando tiene que llorar y cosas así o sea su rencor tiene que ver con lo que le enseñó el papá también con lo que con lo que si es que realmente lo amaba a él a su papito y no solamente el dinero no sé porque la encuentro tan extraña a toda su familia la encuentro muy extraña muy calculadora muy frívola y yo lo encontré muy calculadora también todos no sé cómo era la pareja de Diego ni Diego porque siento que Diego era un weón tan anexo a esta weá 25 años él sí que era que ver aquí pagaron justo por pecadores y también su pareja si era una niña de veintitantos años estamos hablando de los pololes con todos los veintitantos años si es como no sé que hubiese matado al Esteban justo cuando me fue a buscar una weón tan cual entonces muy equi en verdad ahí igual los papás de él estuvieron muy metidos en el juicio también estamos hablando de esta gente de dinero a todo esto la familia de él también estuvo muy involucrada porque ellos querían que se hiciera justicia porque si bien no era algo que le que fue como el blanco su hijo porque ellos tenían a su hijo casi como un mártir casi que su hijo salvó a la familia de que no mataron el resto de los tres o cuatro estaban adentro él era un mártir sí po entonces y el valiente que defendió a la familia y a su novia ¿cachai? sí po dio su vida por el amor de su vida se supone literal le puso el pecho a las balas al cuello pero sí actualmente María del Pilar Pérez tiene 72 años y continúa reclusa en San Joaquín día a día y fallo tras fallo disminuye las esperanzas de que pudiese salir en libertad con vida algún día la ambición como carga familiar fue más fuerte haciendo que todas y cada una de las personas de su familia hoy en día la rechacen viviendo en una soledad tan absoluta como la de su padre en sus últimos días y esa bebecita es la historia de la Quintrala la nueva Quintrala chilena cachate la loca yo creo que este caso es como de una toxicidad familiar tremenda que se parte por los padres de Aurelia porque esta hueona es la que la que actuó a fin de cuenta pero el resto de su familia no eran las santas palomas no estamos hablando de una pobre señora Aurelia que no hizo nada malo no estamos hablando de un José inocentón que no te quedó a nadie y no se casó con una mujer de 20 años menor estamos hablando de codicia por todos lados de ambición de envidia de egoísmo y de frialdad de todas estas personas que en realidad familia eran familia porque compartían sangre porque más que eso que compartían el amor por el dinero o sea yo creo que como tú dijiste esta familia potenciaba a que existiera y que en algún momento saliera a la luz una María del Pilar Pérez porque en algún momento iba a pasar alguien de ellos lo iba a hacer y ella resultó ser la más entre comillas atrevida y desinhibida desquiciada de hacerlo la más ambiciosa quizás porque una weá también es que tú ames la plata que ames y que quieras que quieras y que incluso puedas estafar a tu familia de ahí a mandar a matarlos yo siento que hay un trecho pero una weá hay campos de diferencia aquí estamos hablando de familia como que fuera la familia que tú crees es tu familia la palabra familia mandar a matar gente aunque no lo conozcas una weá es que tú te caiga mal gente pero mandar a matar gente no los conozcáis no te caes hay una relación con ellos nosotros lo vemos así pero que el concepto que ellos tenían de familia era muy distinto al que nosotros tenemos de familia sí muy errado no sé no sé en el caso del círculo toda esta gente es muy rara y ella simplemente fue la más rara de su familia la más desquiciada de su familia verán todo guaner trampo no sé como de teleserie toda esta familia la codicia muchas veces puede provocar este tipo de cosas el querer más y más y más y más y más y sin importar el resto porque bueno además el tema de la plata ellos tampoco se llevan bien hablemos una guaya de caracteres no sé yo no se llevaban bien es como maya de cualquier cosa es como que ellos no se llevaban bien entonces siento que el tema de la plata el poder los bienes solamente potenció que esto fuera aún más y el poder porque no olvidemos que no solo tenía que ver con la plata tenía que ver con que Agustín tenía mucho poder en la familia y a su abuela no le gustaba a la María pero bueno terminamos lo que terminó y antes que terminamos este episodio de final de temporada déjate las referencias por el amor de Jesucristo amén dijo a la María del Pilar mientras hace su rosario en la calle en el pecho en la tienda lo seco Wikipedia María del Pilar paréntesis la arquitecta porque creo que hay una actriz la la segunda también leí algo en el móvil pero no la puse la tercera que era el portazo de la suprema a la última jugada de la Quintrara para anular condena esto cuando le dijeron que no después del 2022 cuando quiso anular la web Ciper Chile Ciper Chile no va a salir nunca el artículo de Ciper Chile es antiguo no es nuevo de hecho ni siquiera tiene la actualización del caso pero es bastante bueno porque tiene mucha información sobre el fiscalizador si ahí sale toda la entrevista al fiscalizador Bío Bío Chile la triple ofensiva judicial de la Quintrara y esto es cuando habla manda sus acciones legales contra TVN contra el fiscal y contra el estado porque hace la hueá a los derechos humanos en YouTube María del Pilar Pérez la Quintrara rompe el silencio y busca su libertad tu día de televisión el 2022 esto fue julio 28 también en YouTube María del Pilar Pérez la Quintrara recuerdo de los 2000 en canal 13 esto se presentó en octubre 28 de 2021 un programa que viene la tonka y que sale con el pelo muy con un muy mal look si alguien quiere ver ese video por favor Dios tonka ¿qué hiciste? Corrible subeinado Dios en archivo 24 a 10 años del juicio de la Quintrara y su sicario 24 horas TVN de Chile 2 de octubre 11 del 2020 y eso más un par de trabajos que encontré así como de la universidad mayor de trabajos de investigación que la gente había hecho o del Andrés Bello que publicó porque era del Andrés Bello los que hicieron las pericias psiquiátricas también publicaron ellos como que fui leyendo como varias paginitas independientes pero hay harta información no tan variada no tan profunda como yo quería pues yo quería por ir a ver hasta la universidad que estudia y esta se me contó con otra así que pero estuvo bueno interesante conocer las raíces porque siempre es bueno entender que la gente trastornada a veces no es nada se trastornada amigo es una cuestión de la familia se pega y si pues familia tóxica ¿qué será de ellos hoy en día? sé que Belén se casó y tuvo hijos así que me alegro por Belén porque finalmente tenía un ejercicio súper traumático que le mataron a la pareja en la cara ella sufrió muchísimo por el tema de que le mataron a la pareja en la cara así que me alegro que al menos pudo rehacer su vida sí y así mismo también me gustó también me gustó me gustó mucho como hiciste como mapa conceptual de sus inicios de la familia de la historia para poder entender cómo se forjaba la personalidad de María del Pilar Pérez mucho de su papá mucho de su abuelo mucho muchísimo aquí hay un fenetipo genotipo y que iban a saber los peres de España que vendieron sus tierras en sus campos para salvar a su hijo de la guerra para esta wea pasa se lo dejan allá pobre cabrón vendieron sus terrenitos y bueno y se dice en una wea que leí que aún hay terrenos de esa familia en España y que nadie nunca reclamó porque las sospechas de la familia de que José y Aurelia habían vendido todo no era tan así pero se suponía que era así porque Aurelia ahí se iba de vacaciones con la hija sin José a España si José no estaba invitado tenía que trabajar en la panería pero bueno ese viejo ese viejo una mierda de perro tenía que haber sido para que no tratan como el hoyo de generé pero a la vez me da pena era una mezcla de yo siento que algo ahí más que no se pudo encontrar en información que algo algo más ahí no es que ni siquiera la familia que lo rechazaba trataba de mierda de perrito era como un hombre muy solo le gusta trabajar y el resto era como está dominado por su esposa era como no sé no sé pero de genero así que pero bueno fue el final de temporada de la temporada número 4 de copas y crímenes cada día menos copas pero siempre muchos crímenes yo estoy aquí por el equipo tú tenés que hacerlo por ti por todos tus compañeros y eso es un error de femas del hígado hueona va a ser a tocar a ti llevas más de riones por la cantidad de tecitos una por otra nos estamos viendo en un escuchando hablando conversando sigan comentando quizás en una de esas tenemos alguna cosita de estas que nos gusta mandar cuando nos etiquetan en cosas en instagram para intentar no estar tan inactiva este mes que queda pero va a ser un pequeño break y como dijimos en el episodio anterior un abrazo muy grande a toda la gente que pasó por las tragedias de Valparaíso la región me refiero y también las del sur de Chile espero que la reconstrucción esté yendo viento en popa y que la gente esté recibiendo la ayuda necesaria y todas las campañas estas cositas con la Javi también tratamos de hacer nuestro aporte pero nada es suficiente y esperamos que les haya gustado esta temporada la hicimos con mucho cariño invitamos a las chiquillas muchas gracias a la Dani a la Nacha a la Pati que nos acompañaron su buena voluntad de hacer episodios cuando nosotros no queríamos cuando no teníamos tiempo muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más muchas gracias por seguirnos por comentarnos no se olviden que estamos en todas las redes sociales coméntenle a su mamá a su amiga a su tía a su abuela a su prima a la compañera de trabajo que le caiga bien le caiga mal pero denos apoyo sigamos creciendo como copa de crímenes y a lo mejor vamos a estar dejando si es que me acuerdo esas historias que hacíamos antes a ver si nos quieren hacer alguna preguntita y ahí en esta pausa que vamos a tener en este lapso a lo mejor tiramos un pregunta de respuesta por ahí como petit boucher antes de que volvamos porque si si vamos a volver si por qué los vamos a dejar si este es nuestro hobby cabrón para qué para qué los vamos a abandonar si aquí estamos los más amigos así que a ver qué sale hasta que volvamos y volvemos con todo ustedes saben con todo si no para qué cinco sí cuatro no y eso nos vemos no tan pronto en una vez hacemos alguna cuestita si que en algún caso yo he intentado cumplir con la mayoría pero me han mandado internacionales que no lo he visto todavía le estoy en deuda también con algunos de esta temporada porque siempre deudora no solo deudora de la vida así que cuídense mucho un abrazo muy grande besos en todas sus partes de parte de la Javi chupete en los cuerpos y el hombrito porque está calentito y chao chao bye bye